Quedó sonando la música que tenían ahí. Bien, los estudiantes del primer semestre de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República hicieron una solicitud de información pública sobre los establecimientos de larga estadía para personas mayores, lo conocemos como casas de salud. La respuesta del Ministerio de Desarrollo Social destaca que hasta el momento nunca se había hecho público el listado de establecimientos en su categorización y bueno, donde además estar en el tapete por el COVID-19 también y ahí empezar a indagar un poco más cuáles eran las situaciones. Desde abril de 2020 se fiscalizaron la totalidad de las residenciales de la tercera edad que se encuentra en situación crítica en Montevideo. Según el Mides, en la capital viven 538 personas mayores en estos hogares, 110 hombres y 349 mujeres. Vamos a ver qué información más tienen y para qué se va a utilizar. Estamos con el abogado y docente de la Facultad de Derecho, Juan Cereta. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, ¿cómo surgió la idea y qué van a hacer con estos datos? Bueno, nosotros en la clínica, que es una asignatura de la carrera de abogacía, que es opcional además, o sea que los estudiantes pueden, cuando en la parte que pueden elegir su currícula, está la posibilidad de optar por esta asignatura. En la primer clase de cada semestre lo que hacemos es discutir con los estudiantes qué temas les parecen de interés como para abordar. Hay una diferencia importante entre el consultorio jurídico, que es el más conocido, y la clínica, que es como la hija menor del consultorio, en el sentido de que el consultorio funciona a demanda. Es decir, tiene una ventanilla donde viene gente que no puede acceder a un abogado particular y la facultad, con el trabajo de los estudiantes, le brinda asesoría jurídica y patrocinio judicial si es necesario. En el caso de la clínica no tenemos ventanilla, no recibimos consultas de gente, sino que la idea es salir a buscar casos que no vendrían a la ventanilla del consultorio, que nos parecen interesantes, que son de interés de los estudiantes, que ellos sienten por cuestiones de sensibilidad que hay que hacer algo con eso, pero que no vendrían nunca porque nunca llegarían. Y en este caso surgieron varios temas, como suelen pasar todos los años, todos los semestres, pero uno de los que en ese momento pareció reunir más afinidad entre los estudiantes fue el tema de la situación de las residenciales de larga estadía o hogares de ancianos. Fue también porque en ese momento, cuando empezamos las clases, recuerden ustedes que estábamos con el tema de la pandemia y había aparecido un foco de COVID-19 en un residencial, empezamos a hacer un relevamiento de la prensa sobre la situación de los residenciales años para atrás y encontrábamos como que se repetía el modelo de que aparecía una situación escandalosa que a todos nos dejaba mal, pero después como que eso pasaba y volvíamos otra vez a otro evento que también nos escandalizaba, pero que no logramos cambiar, no se lograba impactar en un cambio en las políticas públicas que cambiara esa situación definitivamente. Entonces decidimos involucrarnos. Lo que sucede, como normalmente pasa con estos temas, es que necesitas una foto más o menos completa del universo para saber si la acción se va a dirigir hacia un lugar solo o si tiene un ámbito más grande. Por esa razón, como habitualmente pasa en la clínica, se empieza por obtener información. Y el acceso a la información pública es una herramienta fundamental, aunque a veces, bueno, ustedes lo sabrán, tiene sus dificultades, sus demoras en obtener la información, pero siempre va sobre un paso firme, porque sabés que es la información oficial. En este caso, lo primero que hicimos fue estudiar con los estudiantes los parámetros internacionales por los cuales se califican los centros de larga estadía, y entonces se hizo un pedido de información solicitando detalladamente cómo eran las mediciones según los parámetros internacionales. Rubro por rubro, sabíamos que en Montevideo eso tenía que estar detallado porque es uno de los roles que INMAYORES tiene que cumplir. Y bueno, el Mides nos entregó la información detallada con el detalle que se había solicitado. Y bueno, los resultados son... Preocupantes. Preocupantes. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Lo que más... A mí personalmente lo que más le llamó la atención, y creo que los estudiantes también, fue que en 32 centros en Montevideo, porque la información que está más profusa es de Montevideo, en 32, en 14, se encontraban personas atadas, sin orden médica de sujeción. Eso es un dato... De 32, 14. De 32, 14 tenían eso. Después... O sea, 14 centros con personas así, o no 14 personas. No, 14 centros con personas, con esa mecánica. O sea, 14 centros que tomaban esa decisión. Que tomaban decisiones de sujetar personas sin orden, sin orden médica, ¿no? Y después otros que son más macro, pero que también asustan, como por ejemplo, relativos a la higiene del local, 10 de 32 tenían buena higiene, y 8 del local, y 8 de 32 tenían buena higiene en las personas. Después también respecto a la alimentación, hay casi un 40% que no tienen reservas de alimentación suficiente. Son todos datos muy preocupantes. Y cuando hablan de reservas de alimentación suficiente, ¿a qué se refiere? Que la planificación alimenticia no es acorde a la cantidad de gente que hay. O sea, están dando menos comida de la... No cuentan con alimentación suficiente. Y eso todos nosotros los tiene el Mides. Sí, son datos oficiales del Mides. La pregunta que le cabe al Mides es qué hace el Mides con toda esa información. Bueno, sí, esa pregunta es para el Mides. Ahora, una pregunta sobre ese punto. Vos decías que hicieron una categorización en base a parámetros internacionales. Sí. ¿Esa información estaba categorizada de esa manera del Mides o el Mides tuvo que hacer un relevamiento especial a partir del reclamo de ustedes? No, nosotros sabíamos que el Mides tiene obligación, y mayores tienen obligación de monitorizar esta situación con esos parámetros. Por eso los pedimos con esos parámetros. Yo no sé si ya la tenían hecha o si la hicieron a propósito, eso no lo sé decir, pero lo que sí debo reconocer es que nos entregaron la información tal como se solicitó y como corresponde con los parámetros internacionales. Bien. ¿Y qué van a hacer ustedes con esa información? ¿Qué medida judicial se van a tomar? Bueno, unos días después que recibimos la información, tomamos también conocimiento que Fiscalía de 19 turnos había presentado un escrito en el Juzgado Civil de séptimo turno intimando al Mides a intimar a estos centros a hacer algo. El problema de la intimación, que es correcto, que es un acto procesalmente correcto, es que es un acto, nosotros decimos, que se agota en sí mismo. O sea, vos te intiman a hacer algo, si vos entendés que tenés que hacerlo, lo haces, y si entendés que no tenés que hacerlo, no lo haces. Y después, verás qué consecuencias tiene. Nosotros estamos pensando, porque es la tónica de la clínica, en algunas acciones un poco más dirigidas a obligaciones de hacer concretas. Es decir, no una cuestión de intimar a que se regularicen o se controlen, sino empezar a plantear acciones concretas que planteen que el juez ordene obligaciones de hacer. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes tienen? ¿Aacciones de amparo, por ejemplo? ¿Aacciones de amparo es la que más utilizamos normalmente en la clínica? También hemos utilizado a Vias Corpus en el caso de los privados de libertad, pero acciones de amparo son las típicas. ¿Pero van a ser sobre el MIES o sobre los presidenciales? Bueno, eso no lo tengo claro, es una situación compleja, porque nosotros acá tenemos vinculados familias, adultos mayores o personas mayores en los términos de la Convención Interamericana, instituciones privadas y al Estado como garante del funcionamiento. O sea, que es un tejido complejo. ¿Y ustedes tienen la dirección o tienen solo la estadística? ¿Son 14, 32? Bueno, tenemos todo el detalle, porque la solicitud fue así, tenemos los nombres de los centros, las direcciones, los responsables. ¿Eso se puede hacer público? ¿Por ejemplo, las familias pueden estar interesadas en saber si se cumple o no? Justamente, mirá, lo de las familias fue el disparador, porque cuando analizamos esto, como te decía, en la pandemia vino enseguida la instrucción de que las familias no podían acceder a propósito del foco. Y las familias son un poco el mecanismo de control de la regularidad de estos centros. Entonces, ya tenemos una situación compleja, y ahora ni siquiera tenemos, y vamos a tener, y no tenemos hoy, a las familias con posibilidad de controlar lo que está pasando ahí adentro, nos parecía que era oportuno justamente movilizarnos de este lado. Y las familias que están interesadas, que no tienen esa información, ¿dónde la pueden encontrar? Nosotros la información la hemos hecho pública, no hay ningún, al contrario, la difundimos. Pero con el listado de los nombres de los residenciales. Con el listado de los nombres de cada residencial, hay algunos que tienen varias sucursales, no sé cómo llamarlo, con domicilio, están todos los datos, absolutamente todos los datos. ¿En dónde, perdón? No, nosotros tenemos el documento y lo hemos difundido a todos los medios de comunicación que lo han pedido, y también si alguien quiere venir a la facultad a pedirlo, está a disposición de todos. ¿Para estar en una web, por ejemplo? No, pero es buena idea, lo vamos a subir a la web del consultorio jurídico de la facultad, si pueden ingresar ahí y verlo. Perfecto. Aparte, se me ocurre que estos 32 que fueron como auditados, ¿son los que se... Son los regulares. Son los regulares, a eso voy. Que hay todo un universo que funciona sin estar... Totalmente, mirá... Un destino total, uno podría pensar que es peor todavía. Seguramente, porque estamos hablando de que son cientos. Es terrible. Entre los regulares y los irregulares. Acá estamos hablando de los regulares, que normalmente son los mejorcitos, entre comillas, y ahí se verifica esto, ¿no? Si realmente es muy preocupante. Sí, el tema también es a futuro, porque muchos... Uno puede pensar, habría que clausurarlos. Sí. El tema es, ¿a dónde van esas personas? Bueno, lo que pasa es que esa no es una respuesta válida. No. Cuando están en juego... No entiendo, porque están en juego los derechos humanos, claro, de esas personas. Esto nos ha pasado, esta respuesta nos ha pasado muchas veces cuando planteábamos a Bias Corpus sobre los privados de libertad, decíamos, en condiciones así, de hacinamiento, de violación de derechos humanos, y nos decían, bueno, pero ¿dónde los ponemos? Bueno, que habrá que hacer un lugar para ponerlo, pero la respuesta no puede ser, no tengo de ponerlo. Exacto. ¿Y cómo se soluciona esa tensión? ¿O hasta qué punto estas herramientas a las que ustedes han apelado, tanto de la elección de amparo, los ABIAS Corpus, por situaciones de violaciones de los derechos humanos, son útiles para efectivamente terminar dándole respuesta a problemas que son más macro que las situaciones puntuales sobre las que ustedes están actuando? Bueno, mirá, eso es algo que a mí me gusta hacer hincapié con los estudiantes, porque a veces se puede crear la falsa idea de que nosotros podemos hacer magia, y nosotros no podemos hacer magia. Nosotros simplemente somos una gota de agua que ayuda a que determinados temas o empuja en determinado sentido para que determinada realidad que viola derechos humanos se modifique, pero no tenemos la varita mágica para transformar cuestiones que funcionan muy mal en algo que funcione muy bien, ni siquiera con la orden de un juez. ¿Qué sucede? La utilización de estos mecanismos puede empujar en el sentido correcto, es decir, lo que yo decía al principio, que no nos escandalicemos, vemos la televisión, todos decimos que es horrible, y mañana damos vuelta a la página y seguimos con otro tema. Que por lo menos haya algo en la agenda de las políticas públicas que cambie el rumbo, que se modifique, que esta situación termine. Pero no tenemos, no hay ni siquiera así existiera un proceso judicial que no existe, que pueda ponerle fin a esta situación de una, no hay sentencia judicial que modifique así las cosas. No, claro. Te cambio de tema y hablemos de tu renuncia a la AUF. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no, en la mesa ejecutiva yo ya cuando asumí, cuando el presidente Alonso me pidió para asumir, y el comité ejecutivo, yo sabía que íbamos a tener un escenario complicado, porque fíjate que yo fui a la mesa ejecutiva de primera división, donde no estaban los votos que apoyaron al presidente. O sea, que sabíamos que justamente ahí había un escenario políticamente, digamos, enemistado con el presidente. O con la política que llevaba a cargo el presidente y la gente que lo acompañaba. Y eso sabía que iba a ser un desafío duro. Fíjate que en el 2019 la designación mía, la de mis compañeros fue impugnada, fue un tribunal de apelaciones que ratificó la legitimidad de la designación. En el 2019 los clubes decidieron no ir a los consejos de liga, a hacer unas reuniones de participación de primera división. Durante mucho tiempo no tuvimos quórum, hubo que lidiar con eso, se sacó adelante, se fue reconstruyendo el clima. Y terminamos el 2019, principio del 2020, con ese clima reconstruido, yo creo, con la existencia perfecta de los consejos de liga, donde además se mejoró el clima, se pasó a tener verdaderamente un clima, yo creo, democrático, de participación, de escucharse. O sea, que sabíamos que esas dificultades iban a estar. Después vino la pandemia, el protocolo, creo que el fútbol tiene uno de los protocolos más exigentes del Uruguay. Se logró la vuelta del fútbol. Después vino el desafío de que el fútbol se pudiera ver, porque sabíamos que los espectáculos iban a ser sin público. Se logró que todos los partidos por primera vez se televisaran todas las fechas, de primera y ahora después también de segunda. Pero, ¿qué pasó? Yo creo que todo ese trabajo nos fue desgastando un poco en la interna de la mesa. Y a su vez, las presiones de los clubes, sobre todo en el caso del clásico de Peña García Nacional, fueron erosionando, digamos, el clima de trabajo que teníamos en la mesa, al punto tal que no podíamos resolver, yo sentí que en los últimos tiempos no podíamos resolver cosas menores. Entonces, cuando vos te sentís que sos más parte del problema que es la solución, es mejor dejarlo en la mesa. Porque el resto sí, vos, ¿no? No sé, yo la verdad que se los compartí a mis compañeros de la mesa, que sentía que últimamente pasábamos, no sé, horas y horas discutiendo sobre una bandera o discutiendo sobre un humo, sobre cosas que animo de ver son muy menores. ¿Cómo cuando uno desemplema pandemia? No hay gente, no hay hinchada, no hay público. Debería ser sencillo. Debería ser lo más sencillo. Totalmente. Y en realidad ahí todo es extra futbolístico, además, ¿no? Todo. Porque tiene que ver con fuegos artificiales, con el tema del humo, las banderas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No estaba la decisión de no ingresa a nadie y ya está? En principio sí, pero ahí empiezan los delegados de los clubes, empiezan a recibir presiones, seguramente, de sus propios clubes. Y bueno, entonces te empiezan a pedir... ¿Presiones o amenazas? No, eso no lo sé. Yo amenazas... ¿Pero a vos alguien no te trasladó el si no van banderas sos boleta vos y yo? Sí, pero bueno... Para mí eso es una amenaza. Bueno, yo lo tomé en un sentido más metafórico, no tan literal. Algunos compañeros míos lo tomaron más como vos decís, más como una cuestión más literal. Yo creo que en los términos en que me lo planteó no lo tomé como una amenaza, sinceramente. Pero sí lo tomé como las presiones a las que están sometidos los dirigentes y que no logran superar de cuestiones absolutamente menores. Esa fue mi gran diferencia con el entorno en el que me encontraba. O sea, yo creo que tenemos que focalizarnos en lo que pasa dentro de la cancha, en los jugadores, en el técnico, en el entrenamiento, en el profesionalismo de los deportistas y no en si tenemos la bandera más grande o si tiramos más juguetes. Porque eso es algo que es parte del decorado absolutamente. Esa es mi visión. Pero evidentemente, bueno, noté que ese no era el espíritu que presionaba. Del resto. Claro. Además, particularmente, hubo una bandera que fue la que detenó también otra discusión. O sea, ¿quién puso los fuegos artificiales? ¿Quién puso las banderas? No, el primero que solicitó fue Nacional porque era el local. O sea, que era lógico que fuera que tuviera la iniciativa en poner banderas o decorar el estadio con el argumento de que, bueno, iba a estar vacío, que mejor que hubiera banderas. Pero iba el club a ponerlo, la hinchada. Claro. Bueno, ese es un tema que a mí me preocupó y que me molestó con Nacional y se los dije. Que cuando vos... Y todo empezó por una bandera que decía Nacional o muerte. Entonces, cuando nosotros nos pidieron poner banderas, pedimos para ver cómo eran las banderas. Cuando apareció esa bandera, Nacional o muerte, dijimos que esa bandera no era un mensaje adecuado para un espectáculo del fútbol, porque la muerte no tiene que tener nada que ver con el deporte. Bueno, Nacional, en principio, accedió a no... Ellos mismos accedieron a no poner esa bandera. Resulta que después la bandera estuvo en el estadio. Y esto, para mí, capaz que soy un exagerado, pero para mí tiene gravedad en el sentido de que acá no es un loquito que haga una bandera. Acá, como no hay público, la bandera la pone la institución. Entonces hay que tener cuidado porque eso pasa a ser como un mensaje institucional. Cuando vos, cuando la bandera la pone la institución, es la institución la que da el mensaje. No es uno que yo no puedo controlar, que sacó la entrada, fue y llevó la bandera y no la vimos. ¿Y eso no se le explicó a los dirigentes nacionales? Sí, sí, por supuesto. Hicimos hincapié en eso. Después vino la solicitud del humo, el tema del Amsterdam, un montón de cosas. ¿La institución nacional estaba de acuerdo o no con ese razonamiento? Sí, sí, estaba de acuerdo porque sabe que el que organiza, o sea, las personas que entraban al estadio, por dos razones. Primero, porque era sin público, sabíamos quiénes eran. Y segundo, por un tema de trazabilidad sanitaria, teníamos que saber exactamente qué personas de una identidad había ingresado a la calle. No, pero no creían que era un mensaje erróneo. Sí, sí, se nos dijo que sí, pero finalmente estuvo. ¿Pero se sabe cómo ingresó? No, yo ya me había prácticamente ido. Ahora, esta entrevista me parece medio loca por algún motivo. Por dos sombreros, ¿no? No, sí, pero ¿qué dice del Uruguay esto? Digamos, estamos hablando de un país, ¿no? En el cual acabamos de decir que tiene a sus ancianos en casas de salud donde casi que el 50% de las mejores tienen gente atada y sin comida suficiente, ¿no? Acabamos de decirlo. Sí. Y tenemos una parte importante, gente que es profesional, gente que representa instituciones prestigiosas, que discute por banderas sin meter una bandera que tiene... Bueno, es algo... Dice mucho de nosotros como país, digamos. No sé si dice mucho. A mí realmente... Mientras lo otro no lo miramos, estamos... A mí realmente sentí en un momento como que era una pérdida de tiempo participar de esas discusiones. Ojo, yo durante mucho tiempo disfruté de la organización del campeonato. Tiene su cosa organizar un campeonato, participar de decisiones que tienen que ver con algo que le importa tanto al uruguayo como es el fútbol. Pero cuando vos decís, paso 10 horas de mi día discutiendo sobre si una bandera puede entrar o si se puede tirar... ¿Cuántas horas? No, estoy diciendo... Ah, ya me estaba preocupando en serio. Pero por WhatsApp seguro que sí. Claro. Entonces vos decís también, pero la pucha, realmente quiero hacer esto. Bien, evidentemente no. Lo repito. Juan Sereta, muchísimas gracias. A ustedes. Tenemos que actualizar a las 9.22 los principales titulares hasta ahora.